Salió a trabajar y hace cinco días su familia no tiene ninguna noticia de él. Estamos hablando del caso de un conductor de colectivos de la ciudad de Quilpue. Su familia, pese a haber realizado una denuncia por presunta desgracia, está desesperada y ruega por alguna pista que los lleve a dar con el paradero de este joven padre. Cinco días de angustia han transcurrido para la familia de Juan González Farfán, un conductor de colectivo de 39 años, a quien se le perdió el rastro la noche del pasado jueves 13 de enero, lo último que supo su familia es que realizaría un viaje entre Viña del Mar y Valparaíso. Cuando ya son como las 4.40 de la mañana, me vuelvo a despertar, no había llegado, dije voy a esperar hasta las 5, pasado las 5.20 y de ahí me desesperé y empecé a llamarlo, el teléfono estaba apagado, 5 para las 7 de la mañana el teléfono empieza, tiene tono y empezamos a llamar, a llamar, a llamar, nada. Durante estas jornadas, tanto su familia como sus amigos y organizaciones de búsqueda se han dedicado a rastrear cada lugar en la parte alta de Viña del Mar como Agua Santa, sitios y quebradas que ellos estiman podrían dar con una señal de su paradero. Son pendientes muy peligrosas para nosotros, igual nos hemos tirado, nos hemos arriesgado, pero necesitamos ayuda de hombres, cuerdas, bomberos, rescatistas. No hay paradero de Juan en estos momentos, a los lugares que nosotros hemos llegado han sido por información de gente que ha llamado anónimos y médiums que han participado en la búsqueda de Juan. Las únicas pistas que existen por el momento son el colectivo de Juan, que apareció en Viña del Mar Alto junto a todas sus pertenencias, y la versión de un testigo que precisamente dice haber visto la mañana del viernes a un hombre manejando el automóvil, el cual tenía rastros orgánicos en su maletero. Choca la vereda y revienta una llanta del auto, deja el auto, arranca, baja una quebrada y hasta ahí es lo que se sabe con cuanto nos han comunicado los vecinos del tema. Fueron levantados algunos aparatos telefónicos que también han sido sometidos a peritaje, como así también el móvil, por parte del laboratorio criminalística de la región de Valparaíso con un equipo también de la ciudad de Santiago. Ante la desesperación de la familia por algún antecedente este lunes, y pese a que la investigación se mantiene en carácter reservado, fueron recibidos por la Fiscalía de Viña del Mar. Lo que está por fuera son especulaciones, acá solamente ellos manejan la información y tampoco nosotros como familia queremos entorpecer esta investigación. Por favor, a los señores que entreguen a mi hijo, denme un dato, una pista, por favor, se los pido, porque estamos desesperados. Juan es padre de un niño de dos años, un motivo más que trascendental, dice su familia, para mantener la esperanza de encontrarlo con vida.